¡Ello mi gente! Bienvenidos a ConZ de Fútbol, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal, este canal para futbolfizeros y para futbolfizeras y bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estáis viendo ahí los mejor pagados, pero bueno, antes que nada quiero pediros disculpas porque sí que es cierto que llevo unos días un poco más para Ete, pero bueno, entended que ha venido un youtuber, un amigo de Galicia, señor el Poyete One, muchos lo conoceréis ya, aunque suba FIFA en Mar de Pro, y bueno, ha venido este fin de semana aquí a Madrid y joder, cuando viene alguien de fuera y más de un sitio lejos, como Galicia y tal, por los suyos que nos veamos, que tomemos algo, que nos estemos echando unas risas, que comentemos un poco de todo, que hablemos desde fútbol hasta YouTube pasando por política, como ha pasado este fin de semana y un grandísimo fin de semana, bueno, fin de semana, perdón, esta semana, con el señor Poyete One, como he dicho, con el señor Kasega, con el señor Biputer, con el señor Ernest y con Arian y bueno, y con más gente que se vino también, ¿no? Una técnica pasada, como digo, esos son los momentos buenos de esto de YouTube, aunque luego haya, pues, otro tipo de cosas que no molen absolutamente nada, eso sí mola, y quiero pedir disculpas por la inactividad, pero bueno, vamos ya con los mejor pagados, mención también para el señor JuanpesHD, que lo tenéis en mi descripción, el jefe X que me hace todo este tipo de cosas, como esta imagen, que sin él, el canal tendría una imagen mucho peor, ¿vale? Vámonos ya a empezar un poquito, voy a comentar un poco cómo va el tema, ¿vale? La lista es la de los mejor pagados, me refiero, esta lista está elaborada por la revista Forbes, que se supone que son unos especialistas en este tema, pero incluye los sueldos y los patrocinios, o sea, no va a ser solo por los sueldos, ¿vale? Creía que era más interesante la idea de lo que viene siendo el tema de qué jugador gana más pasta en general, ya que los derechos de imagen son sumamente importantes, y la he hecho así, espero que os guste, si no os gusta, lo siento chicos, pero es con la mejor de las intenciones, yo creo que los sueldos de los futbolistas en sí más o menos todos no lo sabemos, ¿vale? Y que sabemos que, por ejemplo, pues Messi y Neymar son los que más cobran en el Barcelona, Cristiano y Benz los que más cobran en el Real Madrid y tal, ¿no? O sea, he decidido hacerlo así, creo que está más chulo. Vamos a empezar ya con el décimo lugar, digamos, que es el señor Luis Suárez, ahí le tenéis, el uruguayo del FC Barcelona, que este año se ha embolsado nada más y nada menos que 18 millones de euros, 3.000 millones de las antiguas pesetas, un dinerito bastante majo, ya lo pilláramos algunos, yo con eso vivía toda mi vida y mi familia también, yo creo que la vuestra puede que también, ¿verdad? Bueno, pues en el décimo lugar tenemos al señor Luis Suárez, ya digo, 18 millones de euros, repito, lo voy a repetir de vez en cuando, entre sueldo y patrocinio, nunca solo el sueldo, importante que ya veo a más de uno que ve el vídeo pasándolo de largo sin ver el vídeo en sí, dice, ¿qué dices? Luis Suárez no cobra 18, ¿vale? 18, sueldo más patrocinio. Vámonos con el noveno lugar, ahí aparece el señor Sergio El Kun Agüero, argentino del Manchester City, fichiche extraño de la Premier, si no recuerdo mal, y bueno, un auténtico crack, se embolsa 23 millones de euros. Bueno, también como anécdota contaros que no hay ningún español en el top 10, ¿vale? Creo que estaban en el puesto 16 o por ahí, en el top 10 no hay ninguno. Vámonos con el señor James, ahí lo tenéis, el octavo lugar para el señor James Rodríguez, un jugador que vino con ciertas dudas al Real Madrid, pero que ha tenido una temporada espectacular, un gran rendimiento y tiene un pelín más de 23 millones, ¿vale? Alguien que dirá, pues el Agüero está empatado, no. Tiene un poco más James, no sé si son 23 y algo, ¿vale? No llega a 23 y medio, pero más de 23, que es lo que tiene Agüero, ¿vale? Lo que ha cobrado este año, vaya. Señor Wayne Rooney, 23,5 millones de euros en inglés del Manchester United, un clásico ya entre los clásicos, aquí le veis con una cosa más o menos así intermedia de pelo, hay fotos que tiene mucho más, fotos que tiene mucho menos, bueno, es lo que tiene los injertos. A mí un tío que siempre me ha gustado mucho cómo juega al fútbol y que, bueno, además le veo a un tío luchador y me parece un crack. Pues 23,5 kilos se ha embolsado, se ha embolsado, parecía yo ya aquí... Se ha embolsado el jugador inglés del Manju. Vámonos con el señor, el Sergio... Sergio digo yo, el señor Radamel Falcao. Madre mía, cómo están las cabezas, cómo se nota que hace calor, chicos. Radamel Falcao, el colombiano, que este año, bueno, ha jugado, iba a decir, jugar ha jugado más bien poco, 28,5 millones de euros en el Manchester United y, bueno, repito, desde cuando lo voy a repetir, teniendo en cuenta sueldos más patrocinios. Un sueldo bastante grande para un jugador que, la verdad, lleva unos años rindiendo bastante mal. Sí que es verdad que en el Atlético de Madrid se la sacó. Yo siempre le voy a tener muchísimo cariño porque nos dio cosas muy buenas, pero ahora mismo no está ni mucho menos a su nivel. Veremos a ver este año qué tal en el Chelsea. Bueno, ahí tenemos al señor Neymar, el brasileño del FC Barcelona. Un jugador que, bueno, sin duda es la estrella brasileña a día de hoy. Sin duda también uno de los mejores jugadores de Sudamérica, si no el segundo mejor después de Lionel Messi, bajo mi punto de vista, a día de hoy sí. De hecho, yo sí sé que estamos en julio, pero si tuviera que dar el Balón de Oro ahora mismo pondría en primer lugar a Messi, en segundo a Neymar y en tercero a Cristiano. Sé que con esto me caras al SEO, que muchos os diréis, ¡Ah, antimalista! Tal, pero es lo que pienso. Y se han bolsado este año 30 millones de euros. Vaya pasta, chavales, madre mía. Joder, barcos y putas hay para todos, me cago en la leche. Bueno, el cuarto lugar, a punto de entrar en Podium, pero se queda afuera el galés Gareth Bale. Jugador de Real Madrid, ya sabéis que, bueno, el año anterior, esta última temporada, no ha estado muy allá. En la anterior sí que tuvo más protagonismo. O sea que hay gente que, bueno, que le tiene súper bien visto. A mí me parece un pedazo de crack. Lo que pasa es que todavía no le veo adaptándose al Madrid. Y la pretemporada tampoco me ha gustado mucho lo que ha hecho. Veremos a ver qué tal lo hace la temporada. Sin duda uno de los mejores jugadores del mundo en cuanto a potencial. Físicamente es una auténtica bestia. Y bueno, 32 millones de euros se ha embolsado el jugador este año entre sus contratos de patrocinio y su sueldo en el Real Madrid. Vámonos ya con el Podium, con el Top 3. En tercer lugar, un clásico, el señor Zlatan Ibrahimovic, que además será protagonista de otro vídeo que quiero hacer dentro de poco, que ya no sé cuál era y saldrá, porque es un crack. Pero bueno, ya no voy a dar más pistas. Alguno que siga el canal seguramente se acuerde y puede enlazar de qué es. Pero bueno, el señor Zlatan Ibrahimovic, 38, 38, 38, tío. 38,5 millones de euros, tío. O sea, 39 millones de pavos casi. Vaya pasta, tío. Yo me lo estoy imaginando y me está entrando hasta un mareo, tío. O sea, barco no. Yates, coches, lo que tú quieras. O sea, te compras un país. Yo si cobrara esto, me acabaría comprando el Atlético de Madrid, yo creo. O con unos años ahorraría. Me compraría el Atlético de Madrid e intentaría llevarlo ahí a las cotas más altas posibles. Con Simeone Armando, por supuesto. Bueno, vámonos con el número 2. Aquí yo sé que este es el momento del vídeo que estáis esperando. Todos sabemos que Messi y Cristiano son los dos jugadores que más cobran en todo el planeta. Pero ¿quién es quién? ¿Quién es el segundo y quién es el primero? Me gustaría que por comentario me pusierais, antes de terminar de ver el vídeo, no hagáis trampas, ¿quién pensáis que es el primero y quién pensáis que es el segundo? A ver cuántos acertáis. Chan, 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 redobla ahí. Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr porque se saca el rabo y hace el helicóptero de una manera que no es normal es el futbolista que está en segundo lugar en cuanto a ganar dinero a lo largo de un año este año se ha embolsado nada más y nada menos que 65 millonazos de eurazos a su bolsillo una auténtica brutalidad, o sea, estamos hablando de unos 11.000 millones de pesetas, chavales para el que sea mayor, como yo, que las pesetas me suena más fuerte que los euros 11.000 millones de pesetas al año, una auténtica brutalidad y repito, quiero ser pesado con esto porque sé que más de uno la va a liar en pream de no pongan eso, son sueldos más patrocinios, importante así que ya nos vamos al señor Cristiano Ronaldo que en este caso es el número uno en cuanto a sueldo y patrocinio se refiere 72,5 millones de euros se ha embolsado el portugués este año y le convierten en el futbolista mejor pagado del planeta tener en cuenta que este tío, pues Cristiano, tiene su propia línea de ropa hace anuncios para muchísimas cosas y bueno, es imagen pura y dura, o sea, me refiero es un tío que está muy fuerte, es un tío que las chavales dicen que es muy guapete entonces, eso quieras que no, también importa a la hora de embolsarte pasta siendo futbolista porque pues tiene más caché quizás a la hora de hacer ciertas cosas que Messi, como futbolista para mí, tiene más caché porque me parece mejor futbolista a la hora de dar imagen, creo que en ese sentido es peor que Cristiano, evidentemente bajo mi punto de vista, cuidado, con todo el respeto del mundo así que ahí tenéis al portugués, 72,5 millones de euros entre sueldos y patrocinio es nuestro first place, digamos, lo he dicho bien, first place nuestro number one, nuestro número uno, nuestro top en los jugadores mejor pagados así que nada chicos, recuerdo que la lista está hecha por la revista Forbes que son especialistas en esto que si os ha gustado el vídeo dejéis vuestro like ahí ese apoyo que siempre se nota y que se agradece muchísimo y que compartáis los vídeos con vuestros colegas si os gustan o si pensáis que es buen contenido y que Rebeca Linares se suscribiría un abrazo a todos y en especial un abrazo a esta gente con la que he pasado estos días y repito, lo siento por haber estado un poco inactivo pero sin duda el motivo ha valido la pena un abrazo a todos y ido al fútbol ¡Chao! Zeta de fútbol Levanta de la silla sin espasmos vas a chillar más que a Zidane en la final de Glasgow inmortal, Z lo trae recordando hay viejas estrellas que ya no están pero siguen brillando el tenis, Berkano, Zidane, Iquero, Ronaldo un gramo en la vida real y tú decides cuándo un atletista de verdad de oro nunca camina solo hasta en el FIFA va con los chicos del cholo y wow amantes del fútbol aquí y si le das a la última te tiene una masterclass original nunca imitando pues lo hago sin mirar como un Olu Pass de Michael Lautro Ok, esto es concerta de fútbol John BKS está en las voces Pulgares arriba, disfruten del show